¡Zombie Apocalypse! La verdad chicos, esta es una pasada Una hermosura La mejor actualización que han metido Y yo siento que en esta actualización Se la están rifando Porque se la están rifando Y en realidad es que en esta actualización Voy a mostrar un video Para que ustedes se den cuenta de lo que les hablo Y como se pueden dar cuenta en la miniatura Seguramente no se comience la miniatura Pero como se podrán dar cuenta en la miniatura El caso es que chicos Esto va a tener Tú te vas a parquear Y a la hora de llegar Va a llegar un tractor que te va a cargar la arena ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso me sorprendió! ¡Me sorprendió! Aquí les digo yo Está mejor que en GTC 2 esta parte Porque recuerden que en GTC 2 Descargamos Y pues automáticamente se descarga No hay nadie que nos... O sea, simplemente se queda ahí como en negro el juego Mientras esperamos que se descargue Como por arte de magia Ahí es donde se mete el realismo De los de Dynamic Games Que tiene este juego Que se está haciendo un poquito más realista Que el GTC 2 Entonces chicos Ahí es donde yo les digo a ustedes Que opinan acerca de estos Y se los voy a poner aquí Para que ustedes logren ver el video Pero antes de que les enseñe el video Les quiero decir Si aún no me siguen en Instagram Se los voy a estar dejando Por aquí Para que me vayan a seguir Que próximamente estaré haciendo unos saluditos muy buenos Para que ustedes estén atentos Y nada chicos Ahora sí Vean el video Que la verdad ¡Wow! Me encantó Me fascinó Me super encantó La verdad Está bellísimo Hermoso Lindísimo No, no, no Ustedes pueden ver aquí Donde va bajando el camión Donde va bajando todo Y donde se va a llegar a parquear Van a ver ustedes Esos dos minutos Que no me acuerdo Cuántos segundos Pero es que chicos Esta es hermosa Y los Dynamic Gaming Se las han rifado con esto La verdad chicos Tiene muy buen realismo La verdad Pensé que eras tú El que tenía que hacerlo Pero bueno Sí está bueno Es un poco más realista Porque tú en la vida real No tienes que cargar Tu propia arena Sino obviamente Te la tienen que cargar a ti Y los otros trabajadores Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno En realidad Esto a mí me fascinó Me gustó Y de verdad chicos Vamos a llegar Te desacciones Y de una vez El tractor No sé como le digan Excavadora Llega y te carga Lo que es la arena Wow wow Me sorprendió Me encantó Estoy como loco Al ver esta facilidad Que los de Dynamic Gaming Se han traído Para todos nosotros Y es que chicos Les comento Como ustedes saben Te traen lo que es La Este yo le digo La mega actualización Porque es una mega actualización Es una mega actualización Y uno que otro Anda criticando Chicos yo no critico Ningún juego No critiquen juegos Mi chicos Los dos son tantos buenos Los dos juegos son buenos Tanto GTC 2 Como Warthog Driving Entonces para mí Los dos juegos Son los mejores Cada quien tiene lo suyo Pero igual Los dos juegos Son los mejores Y vi un comentario La vez pasada Que me decía Que como se me ocurría Comparar dos juegos Que obviamente GTC 2 Que no se que Bueno en fin El caso es que chicos Aquí les digo Ustedes que piensan Que solo porque El GTC 2 Tiene algunas cositas Ya el Warthog No va a poder sacar Mejores cosas Chicos No es que esté defendiendo Ni que esté hablando mal Del GTC 2 Pero es que muchos Llegan Y vienen y critican El juego Cuando en realidad El juego está muy bueno Los dos juegos Están excelentes A mí me gustan Muchísimo los dos juegos Yo subo noticias De los dos juegos Y me encantan Y siempre los juego Siempre juego Los dos juegos Que raro esto Bueno chicos El caso es que El día Como pudieron ver Está muy buena Esta actualización De verdad Está muy buena Está muy buena La verdad es que No les puedo decir Más cosas Está muy excelente Está muy hermosa La verdad me fascinó No sé que decir más Porque en realidad Me quedé como que sorprendido Con los de Dynamic Games Que se me han rifado Con esta actualización Esperemos que salga Algo más Esperemos que Ojalá se pongan Las pelas Y pues saquen Otra cosita más Porque si esta actualización Sacan otra cosa más Aparte de eso La van a reventar La van a fascinar Y la van A explotar Por decirlo así Por los aires Pero chicos Ojalá que esta actualización Salga muy pronto Porque ya la quiero jugar No sé cuándo saldrá Pero me imagino Que es al final de meses O no me anden preguntando Cuándo sale la actualización Chicos Que yo no sé Nadie sabe exactamente Cuándo sale la actualización De los de Dynamic Games Sabemos más o menos Cuándo salen Las actualizaciones De GTA C2 ¿Por qué? Porque bueno Tenemos contactos Con Con Eduardo Traena Y yo tengo Otro contacto ahí Y el caso es que Obviamente ahí Me doy a entender Cuándo más o menos Sare la La actualización De GTA C2 Pero el caso es que Ahí ustedes Tienen que Tener paciencia Porque con los de Dynamic Games No tenemos Absolutamente contacto No sé O sea Nunca les he puesto Un correo Aparte Me imagino que No me van a contestar Porque ellos son portugueses Pero el caso es que Chicos Tranquilos Tranquilos Que muy pronto Saldrá esta actualización Y más bien En cuanto más se tarden Es mejor Porque si ellos se tardan más Puede que nos saquen otra cosita más Wow Estoy sorprendido Y es que chicos También les comento O sea Para esta actualización Ya dejándonos De la actualización Del World Truck Y nos poniendo En la actualización Del World Bus No van a sacar Los mismos camiones Entonces ¿Qué nos irán a sacar? Esos 6 o 7 buses O 7 camiones Pero en vez de camiones Buses Wow Salió Es una fascinante Salió una bomba Si nos trajeran Esta cuestión Estos buses Obviamente buses nuevos Buses de calidad En el World Bus De verdad chicos No sé qué pensar O sea Toda una flota De los mismos buses Pero que sean buses de calidad Y que nos saquen Esos buses tan feos Que ellos sacan La verdad chicos Les soy sincero Saca unos buses Que uno se queda ¿Qué de esos son Sus buses? Los únicos buenos Son el Marco Polo G7 Y el Irizar De ahí El resto de buses Son más feos Que no sé qué La verdad chicos Les soy sincero Les soy sincero Son muy buenos Los buses Les gustan a muchos Pero para mi opinión No me gustan O respeten mi opinión Yo la verdad Espero que en esta actualización De World Bus Saquen unos buses Que sean bacanos Que sean buenos Que sean hermosos Que sean lindos Que sean preciosos Que se rifen haciéndolo Porque en la actualización De Warthrob Siempre se rifan Haciendo los camiones Siempre se rifan Trayendo los camiones Pero en la actualización De World Bus Siempre sacan Como que buses No tan Pues pedidos Por la comunidad Buses que nadie pide Creo que ni los brasileños Piden en realidad Pero oye No sé Ellos lo sacan Sí la verdad chicos Yo estoy como que no sé En fin El caso es que Ojalá Saquen esta actualización Con más cosas En la del World Bus Ojalá saquen Muchos más cosas Porque como les digo Yo estoy esperando Que saquen cosas más buenas Porque ojalá Si esta actualización Del World Truck Se está poniendo muy buena Imagínense En la del World Bus O sea Le tienen que poner Un poquito más De realismo Y estaría Veo un comentario Que me acuerdo De ahorita Que decía Que ojalá Que se pudiera bajar Del camión Uno Estaría hermoso Eso Que si uno Se pudiera bajar Del camión Como en el GTC2 No más Que en el GTC2 No hay personas No se ve un muñequito No se ve nada Eso no me gusta En el GTC2 En el World Truck Tampoco es como que Hay personas por todos lados Pero por lo menos Se ve un muñequito Manejando el camión Se ven trabajadores Etcétera O sea Le pone un poco más De realismo El juego El caso es que De verdad Me gustaría eso Que mejoraran el GTC2 Pero me gustaría Que en el World Truck Mejoraran lo que es La parte Que tú te puedas salir Del camión O sea Que metan esa cuestión Y que lo metan A ver si algún día Podemos decir Esta colección Está muy buena Aparte que Esta serie Si se viene Muy buena La colección Ojalá puedan Traer mucho más Cosas buenas En nada chicos Yo voy a dejar El video por aquí Díganme ustedes Que les pareció Esta colección La verdad A mi me super encantado Me fascinó Preciosa Belísima Nada Díganme ustedes Que opinan Acerca de esta colección Recuerden que Siempre leo Sus comentarios Siempre lo leo Aunque me tarde un poco Contestarlos Porque no siempre Paso metido En el celular El caso es que chicos Respondanme Comenten Que les pareció Esta colección Y nada Mi nombre es Jordan Quesada Y nos vemos La próxima Bye